Desde aquella noche que me conquistó, mi corazón más a prisa latió, desde que junto a mí respiró. Aunque yo quisiera exclusividad, no le brindo más que amistad. Que dirá, que dirá, y cuando siento que la amo, y que ya es todo para mí. Ella dirá que me ama igual, que nuestro amor no tiene fin. Aunque yo quisiera exclusividad, no le brindo más que amistad. Que dirá, que dirá. Y cuando siento que la amo, y que ya es todo para mí. Ella dirá que me ama igual, que nuestro amor no tiene fin. 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 No tiene fin.